No me olvidé de la canción que tararíamos por primera vez De la ciudad mojándose mientras reíamos sin entender No me olvidé del corazón que dibujaste en aquella pared Ni de la flor que te regalé y que deshojaste sin miedo a perder No me olvidé del calor de tus manos ni de las cosas que juntos soñamos No me olvidé porque no quiero olvidarme jamás de la chica que amo No me olvidé de aquel bello verano ni de los besos que nunca te he dado No me olvidé porque no quiero olvidarme jamás de la chica que amo No me olvidé de aquella luz que me nombraba en cada atardecer De la ilusión que yo guardé y ese deseo de volverte a ver No me olvidé del calor de tus manos ni de las cosas que juntos soñamos No me olvidé del calor de tus manos ni de las cosas que nos han perdido No me olvidé de aquella pared y de los besos que nunca te he dado No me olvidé porque no quiero olvidarme jamás De la chica que amó